Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocí, como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre el silencio tu mirada y la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente, a lo mejor es rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regale una rosa.